Yo no te estaba buscándome, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también Entre botellas de rosé, nos fuimos calentando Mi mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo notó y no pude visitar, dejar de mirarlo Él me invitó a salir a bailar, un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar y yo no pude no Decirle que no Mi mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío